Soy Augusto Anguita, yo desarrollo mi tesis doctoral en la Universidad de Granada, concretamente trabajo sobre obesidad infantil y practicamos un abordaje a nivel molecular sobre esta enfermedad, estudiamos las bases genéticas y epigenéticas de esta enfermedad, estudiamos todo el genoma, tanto secuencia como cambios químicos sobre el ADN para identificar biomarcadores que nos puedan servir como predictores de riesgo cardiovascular, de riesgo metabólico en niños obesos cuando estos niños entran en pubertad o cuando estos niños entran en la edad adulta. Bueno, nosotros utilizamos principalmente herramientas de análisis, análisis estadístico, análisis computacional, herramientas bioinformáticas sobre todo para abordar estos set de datos que generamos en el laboratorio. Principalmente pues trabajamos en plataformas de programación como R, como Python, desarrollando nuestros propios métodos y bueno, para abordar concretamente la parte de la genética y de la epigenética donde los set de datos alcanzan unas proporciones muy grandes con unos tamaños muy grandes y en los que la complejidad de esos datos también requiere de métodos analíticos un poco más complejos. Desarrollamos algunos métodos más específicos. Actualmente, bueno, desarrollo una línea de colaboración con un departamento de la universidad de inteligencia artificial, donde estamos proponiendo también nuevas metodologías de Big Data, de análisis de, sobre todo, de lo que se llama aprendizaje no supervisado y una serie de métodos de inteligencia artificial para abordar esta cuestión de la genética en la obesidad. Desarrollamos algunos métodos que en el campo más técnico se conocen como reglas de asociación y también no solo proponemos, ya te digo, el abordaje, lo que sería una investigación básica de descubrir hipótesis, de testear nuevos marcadores, predictores genéticos de la obesidad, sino el desarrollo de metodologías para cualquier set de datos de genética, no solamente de obesidad. Para llevar a cabo este tipo de abordaje lo principal es formarse en las herramientas que se utilizan para analizar estos datos, que son herramientas bioinformáticas, pues formarse en lenguaje de programación, Python R, que a día de hoy no se trabaja mucho en los posgrados de mi área, que son biomédica, biología, bioquímica, farmacia, así que bueno, tendría que tirar un poco por autoaprendizaje y meterse en foros, meterse en cursos, hacer un poco una formación en esa área y buscar siempre colaboraciones también con expertos en el sector, como en mi caso. Yo tengo una codirección por parte del doctor Jesús Alcalá y por parte del doctor Rafael Alcalá del Departamento de Inteligencia Artificial, que siempre pues un experto en esa área de la ciencia, de la computación, te va a orientar, a pesar de que tú seas un experto en tus datos de ello, conoces las técnicas, conoces los distintos abordajes analíticos y es la mejor forma de aprender, ¿no? De la mano de alguien que sepa del tema. Total, al final los grupos de investigación van a dirigirse hacia un técnico de laboratorio, un experto en biología molecular, en lo que se conoce como wet lab, ¿no? En hacer ELISA en el laboratorio, en hacer mezclas de reactivos, perfiles más bioinformáticos, que pueden trabajar tanto a veces en la generación de los datos en el laboratorio como luego en el análisis con el ordenador, hasta perfiles puramente matemáticos, estadísticos, ya no va a haber grupo de investigación que no tenga un estadístico en su fila y, por supuesto, interdisciplinaridad en todos los campos de investigación, creo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!